Sí, la verdad es que estamos trabajando en una de las placitas más lindas que tiene La Rioja, eso lo comentábamos con los vecinos acá, que es la del barrio Vial, que está muy escasa de iluminación, está bastante descuidada, hay que hacer un desvanezamiento, porque en los últimos tiempos, bueno, el municipio estaba encargado del cuidado, pero no han venido. Así que le estamos dando una mano a ellos porque este es un lugar muy lindo de la ciudad, muy lindo para el barrio, es un orgullo para el barrio realmente, y es lo que venimos haciendo en diferentes sectores de nuestra ciudad, colaborando con la iluminación, porque da mayor seguridad, tranquilidad a los vecinos del lugar también, y es un tema que constantemente hay que estar trabajando. Así que, bueno, acá con Mauricio, con el presidente del centro vecinal, que hemos realizado diferentes acciones en el barrio Vial, que es un barrio céntrico ahora de nuestra ciudad, ubicado en un lugar clave porque tiene realmente mucho tránsito y que tiene su problemática también. Bien, bueno, interesándonos en esa problemática y tratando de llevar una solución para los reclamos de los vecinos. ¿Usted va a seguir trabajando en otros barrios con el mismo sistema? Hemos estado colocando en los últimos días en el barrio Nueva Esperanza, ahora nos vamos al barrio Virgen del Valle, hemos estado hace un tiempo atrás en el Mirador también, por acá andaba la presidente, y bueno, en los diferentes sectores de nuestra ciudad que podamos colaborar con este tema de iluminación, nosotros tenemos una brigada, una cuadrilla, que están los chicos acá trabajando, así que bueno, a medida que nuestro presupuesto nos lo dé y nos lo permita, nosotros podemos darle una mano en este sentido.